Nosotros cuidamos de nuestra salud. Bueno, usted no, profesor. Usted tiene como 400 libras, pero la mayoría lo hace. Entonces, impartimos conocimiento básico de medicina para poder automatizar. Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas? Soy Stanley Almocen y en esta ocasión quiero hablarles de un tema muy importante para estudiantes. ¿Para qué demonios debo aprender a programar o mortificarme la cabeza con base de datos? ¿Para qué diablos me dan esta materia? Bueno, si eres estudiante universitario de la carrera de informático derivados y te estás haciendo esta pregunta, te insto encarecidamente a que cierres este video, te largues de mi clase, y te cambies de carrera por el amor a la providencia. Cámbiate, loco, de carrera. En serio. Ahora bien, si tú eres de otra carrera, es muy probable que te hayas hecho esta cuestionante y es bueno que te hagas este tipo de preguntas. De hecho, es una muy buena interrogante, en verdad. Es una muy buena pregunta. Ahora bien, puede que la primera respuesta que te viene a la cabeza sea algo relacionado con que es solamente para bultar de crédito la carrera y, en consecuencia, cobrar más dinero. Ya que para la mayoría, por lo menos, la universidad lo único que son, son entidades que su único interés particular es lucrarse lo más que puedan con el dinero de los pobres estudiantes y no tienen el mínimo interés en que aprendamos de nuestra carrera. Lo único que le interesa es distraernos, mantenernos entretenidos para sacarnos más dinero. Pues déjame decirle, mi querido amigo mío, o amiga mía, que pensar de esa forma es caer en el mismo error de quienes, en la carrera de informática, entienden, erróneamente, que no se les debe dar matemática, español, filosofía y medio ambiente. Cosa con la cual quizás tú también estuvieras de acuerdo hasta que te topaste con este video, donde te voy a explicar con argumentos irrefutables la razón de ser de esta materia innecesaria, los beneficios que tiene a mediano y largo plazo en tu conducta y por qué todo el mundo debería saber al menos lo básico de programación. Creo que todo el mundo en este país debería aprender a programar. La frase no la dice un simple carajo a la vela, esta frase la dice Steve Jobs. En una entrevista, este célebre personaje dijo, Aprender a programar te enseña a pensar. Es como estudiar Derecho. No digo que todo el mundo tenga que ser abogado, pero es útil porque te ayuda a pensar de cierta forma. De la misma manera que la programación te obliga a pensar de otro. Todo el mundo debería tomar uno o dos años en su vida para aprender a programar. Eso aseguraba el cofundador de Apple, Steve Jobs. Antes de iniciar directamente con el tema, me gustaría indicarles algo. Recientemente yo realicé una encuesta tanto a programadores como a personas de otras áreas y aunque es prematuro dar una conclusión sobre lo que se pregunta en la encuesta, eso es algo que veremos más adelante, He podido notar que la mayoría de la gente no sabe qué es programar, incluyendo los mismos programadores. Entonces vamos a responder primero esta pregunta, ¿qué es programar? Según la red podemos dar varias definiciones. Las principales son establecer o planificar el programa de una serie de actividades. Ejemplo, este año además de básquetbol se programarán diversas actividades haciendo hincapié en la práctica de otros deportes como el voleibol o la natación. Un paréntesis. Mierda, ¿en serio se escribe así básquetbol en español? Ya. Bueno, seguimos. La otra definición sería dar instrucciones necesarias a una máquina para que realice su función de manera automática. Ejemplo, programar la lavadora, programar un video. No entiendo realmente la manía de los desarrolladores en asociar el término programar con programación de software. O en el peor de los casos, con un lenguaje de programación. Bueno, realmente sí lo entiendo. De hecho, quizás solamente por el tiempo que tengo dando clases es que conozco la diferencia. Y al final lo único que yo quiero es hacer a la hora de echar vaina de que yo sí y ustedes no. Pero ese no es el tema. Programar es prácticamente indicarles a nuestros dispositivos qué queremos que hagan por nosotros. Así de simple. Cuando programamos, estamos dando instrucciones a un objeto para que nos ayude a realizar nuestras actividades de manera más sencilla y rápida. Hoy en día, casi todo requiere algún tipo de programación. Si pensamos en cualquier lugar de trabajo, en cualquier actividad en la que nos involucramos, las computadoras están ahí, están en todas partes. Son la mano derecha del ser humano en casi todas las actividades de la actualidad. O sea, aprender a programar tiene un gran número de ventajas. Por ejemplo, desarrolla el pensamiento computacional, lo que nos ayuda a incrementar nuestra capacidad de resolución de problemas. Desarrolla nuestro pensamiento lógico y la capacidad de abstracción. La programación es una plataforma para desbordar nuestra creatividad. De hecho, hay estudios que establecen que el aprendizaje a temprana edad, desde los ocho años, en niños. O sea, la aprendizaje de programación en niños de ocho años adelante. Les ayuda bastante a potenciar su inteligencia a nivel general. Ahora bien, la programación nos ayuda a la creación de software o aplicaciones que realizan ciertas tareas. Sin embargo, programar no se enfoca en crear sistemas, sino en desarrollar soluciones. Aprender a programar ayuda a las personas en todas las áreas del conocimiento. Es que es simple. El pensamiento computacional desarrolla la lógica, que es una parte muy poco desarrollada en las personas que no estudian programación. No es que los programadores seamos mejores. Lo somos. Pero no es porque seamos programadores. Sino que nosotros desarrollamos sin darnos cuenta esta habilidad, esta inteligencia adicional. Que es el pensamiento computacional. Mientras que en otras áreas, tú vas a necesitar un curso o un taller o leer libros también se puede adquirir. Pero el punto es que de manera consciente, tú vas a tener que aprender el pensamiento computacional lógico. Sin embargo, en programación, tú lo aprendes sin darte cuenta. Por eso es que existe el mito, un mito bien fundado, de que los programadores son prepotentes, son arrogantes. Realmente no los programadores. Entonces, cualquier persona que tiene un poquito de conocimiento por encima de la media, se cree la gran vaina. Y los programadores no van a ser la excepción. El tema está en que como desarrollan este pensamiento computacional, son muchos, son muchos, y por eso existe el mito en torno a ellos. Yo tengo varios alumnos que no son de informática, y de hecho doy clases particulares a personas que no son de informática. Y en especial a los alumnos de ingeniería industrial e ingeniería electrónica, que tienen muy poco interés en aprender a programar, siempre les comento lo importante que es aprender a programar para su carrera y su éxito como profesional. Porque la lógica que desarrollan en el estudio de programación te permite resolver todo tipo de problemas y procesar grandes volúmenes de información. Te ayuda a la agilidad mental, te obliga a pensar en más de una solución para un mismo problema. Y recuerden que la habilidad para resolver problemas es la habilidad más importante que usted debe desarrollar en la vida. Si no fuera por aquellos que se sentaron a pensar en la solución de los problemas que representaba salir a cazar solos, no hubiéramos hecho los primeros asentamientos humanos. Por consiguiente, no hubiéramos tenido nuevos problemas que con nuevas soluciones nos permitieran salir de la cueva e ir evolucionando. Aprender a programar te ayuda a tener una visión diferente de las cosas, no una visión propiamente de mi visión, como diría el candidato por ahí. Ese no es el tema. Te ayuda a ser un mejor líder. Te ayuda a dar soluciones sencillas a problemas complejos. O cuando menos, a partir de ese problema complejo en pequeños pedacitos de problemas que te permita su posterior solución más adecuadamente. Aprender a programar te ayuda a pensar cómo piensan las máquinas. Y aprender a pensar cómo piensan las máquinas, o por lo menos intentar hacerlo de vez en cuando, quita de en medio un gran número de errores o sesgos psicológicos, que si bien no siempre van a ayudarte a tomar una mejor decisión, va a ser en la mayoría de los casos la más acertada. Ojo, la decisión más óptima o más acertada no siempre va a ser la mejor. Por ejemplo, a riesgo de sonar inhumano, hay un caso que me encanta poner como ejemplo. Plaxi, en la crisis del 2008, tenía dos opciones. O despedía más de la mitad de su planilla y sobrevivía seis meses que le permitirían surfear ciertas tendencias y ser el monstruo que es hoy en día donde emplea a cientos y cientos de personas, incluyendo algunos de los que tuvo que cancelar en aquel momento. ¿Verdad? O se quedaba con sus empleados y quedaba la empresa en uno o dos meses. Son cosas que hay que poner en perspectiva, ¿no? El pensamiento humano inmediato dice que no podemos despedir a nadie porque hay que ser consciente. Esa gente tiene familia, tiene esposa, hijo, amante, cuñada, chapeadora. Sin embargo, el pensamiento analítico computacional nos dice que tenemos que tomar la mejor decisión que permita un bien mayor a largo plazo. Otro ejemplo, el caso de la pandemia. Se critica mucho los extremos de las medidas de confinamiento. Sin embargo, un breve colapso de la economía es mejor a un colapso generalizado. Veremos después si es así, pero los numeritos están ahí de pandemias y casos anteriores. Si el virus no agarra todo de golpe, aunque la mayoría sobrevivirían, no digo sobreviviríamos porque yo sería uno de los primeros que se fuera. Pero ¿verdad? En lo inmediato no habría forma de lidiar con tantos problemas. Tanta gente yendo a UCI. Tanta gente solicitando los servicios médicos. No habría forma. ¿Verdad? El pensamiento computacional en ocasiones se presta para muchos errores. Ojo con esto. Que sea el más óptimo no significa que sea el mejor o que sea el más correcto. Un ejemplo del otro lado sería la presa tavera. Tras el paso de la tormenta Olga, estaba a punto de colapsar por el excesivo caudal de agua acumulada. ¿Verdad? Entonces, los directores y encargados del INDRI y de manejar la presa, tenían dos opciones. Abrir la compuerta y que se muera un grupo de personas a las que se les viene diciendo desde hace varios años que no se puede vivir a menos de 50 metros del río y que de paso se les advirtió que buscaran refugio en lugares seguros o dejar que la presa se reviente matando a mucha más gente de las que mató. Ahora bien, una opción era segura que iba a matar gente. O sea, la primera. Era seguro que iba a matar gente. Sin embargo, en la segunda opción existía la posibilidad de que se tuviera el tiempo suficiente para desalojar a todo el mundo. Y solamente habría que haber hecho la presa de nuevo. La decisión tomada fue la más óptima, pero no fue la correcta, dejando un saldo de 37 muertos y cientos de damnificados. Que por cierto, no sé qué pasó con los damnificados. Sin embargo, de haber tenido un pensamiento analítico continuo, no hubiese habido la necesidad de llegar a este punto, sino que coherentemente varios días antes se hubiese desagudado la presa y no hubiéramos tenido que llegar a lo que ocurrió. Ahora bien, no se trata de enseñar a programar porque sí. Se trata de enseñar a pensar de manera más ordenada, aprender a dividir problemas en partes más pequeñitas y aprender a abstraerse de los detalles cuando se quiere resolver problemas grandes. Básicamente de esto es que trata. No es de que usted sea un programador. La mayoría de los que llenaron mi encuesta entendían, y realmente estuvo intencionalmente hecho de esa forma, entendían que yo me estaba refiriendo a aprender a programar en lenguajes de programación, lo cual no es lo que se estaba buscando como interés. Sin embargo, la pregunta estaba hecha intencionalmente de esa forma. Claro, la mayoría de los que van a ver este video lo harán porque estarán en una materia de programación conmigo. Sin embargo, el punto de este video no es plantearte por qué la programación es buena, sino por qué aprender a programar es bueno. Bien, programar y programación es algo que se debe enseñar a todos los niveles, en especial por cinco motivos principales. El primero, por la forma en la que se tiene que pensar para resolver un problema, ya que siempre es útil buscar y potenciar nuevas formas de usar el cerebro y estructurar ideas. La segunda, porque hoy es una necesidad que la gente sepa de dónde vienen muchas de las cosas que tienen en casa, y comprenda que hacer que todo eso funcione no es tan fácil y mágico y que al menos tengan una base u otra herramienta para expresar sus ideas. De hecho, también se debería enseñar robótica. Soy partícipe de que a los niños se les enseñe robótica desde pequeño. Y antes de que salgan con un chiste malo, enseñar desde pequeño a un niño es válido, porque hay niños de 17 años y hay niños de 20 años según el país donde estés, ¿no? So, está bien decidido mi término. Bien, perfecto. Ahora, la razón principal de este punto es para que cuando tú o tu hijo se convierta en el jefe de mi hijo o tú te vuelvas mi jefe, no te veas un capítulo de CISI Miami y te creas que te pueden hacer un sistema de la nada en una hora o para que aprendas a no explotar a los desarrolladores. Es decir, debes aprender a programar para que aprendas a valorar, básicamente. Igual que deberías aprender electrónica para que aprendas a valorar lo que tienes. El punto número 3. Para que no haya que adivinar qué demonios es lo que quieres cuando das un requerimiento, sino que sepas explicar de manera clara, concreta y concisa tus necesidades. Ya sea a la hora de que yo u otro programador tenga la necesidad de crear esa solución mágica que te va a hacer millonarios en dos días porque tú, que has sido pobre toda la vida, deseas salir de la pobreza de la noche a la mañana y no tienes tiempo que perder porque deseas para mañana tu solución súper mega revolucionaria. Lo necesitas para rápido, ¿verdad? Entonces, que por lo menos sepas explicar qué diablos es lo que quieres. También para que lo apliques en tu día a día, ¿no? No solamente para interactuar con desarrolladores. El punto número 4 es porque lo dice el MESID. Es parte del currículo académico obligatorio. La universidad la deben impartir y punto. No es porque ellas quieran robarte. Es que el MESID se los exige. Y el punto número 5 porque lo digo yo y yo soy el que puso la nota. Claro, no aplica si no eres estudiante mío. Pero aplicaría los otros puntos anteriores, ¿no? Ahora, hay un punto que hay que analizar en esta parte. Si bien es cierto que para enseñarnos a pensar ya teníamos la filosofía, no deja de ser cierto que la filosofía a nivel general, incluso en las más prestigiosas universidades del planeta, ahí están las plataformas virtuales, ahí están los programas y los pensos de clase. Ni siquiera en esas se enseña correctamente. la filosofía en su mayoría se limita a la enseñanza de la historia de la filosofía que en esencia es la rama menos importante de esta. Lo correcto de la materia sería enseñar epistemología, lógica o filosofía aplicada. Sin embargo, si dentro de los mismos especialistas de esta tienen esta confusión y lo que menos usan es la lógica, entonces ¿para qué vamos a perder el tiempo en defenderla? Además de que la programación tiene la ventaja de que te enseña a pensar sin darte cuenta y dependiendo de ciertos factores incluso puede ser a ti entretenido. No siempre programar es difícil. El que te diga que programar es fácil te está mintiendo o te quiere mucho pero no es fácil programar. Todo oficio que requiera del pensamiento y que necesite aplicar toma de decisiones debería aprender a programar. Un médico puede determinar más rápido la forma más óptima del corte que debe hacer para salvar la vida a un paciente que se está desangrando. Esto si tiene buenos fundamentos de lógica que los puede adquirir mediante la programación sin darse cuenta o leyendo algún libro que te ayude a desarrollar ese pensamiento o jugando jueguitos mentales también. Es válido. Quizá hasta este punto todavía no te haya convencido de mi planteamiento y tengas preguntas absurdas como ah ok está bien profesor. Entonces partiendo de lo que usted dice nosotros vivimos en casa entonces deberíamos impartir conocimientos básicos de arquitectura profesor pero nosotros ingerimos alimentos impartimos conocimientos básicos de la cría de ganado construcción de invernadero y sistema de regadío pero profesor nosotros cuidamos de nuestra salud bueno usted no profesor usted tiene como 400 libras pero la mayoría lo hace entonces impartimos conocimientos básicos de medicina para poder automedicar líder pero nosotros vamos al gimnasio entonces hay que impartir conocimientos básicos de electrónica para diseñar nuestra propia máquina de correr o diseñar nuestra propia bicicleta para aprender a valorar el esfuerzo que requiere tener una bicicleta pero profesor todos somos servidos y podemos hacernos daño yo creo que sería importante añadir una asignatura obligatoria de primeros auxilios en todas las escuelas usted no cree pero prof es que si vamos al caso todo el mundo debería tener conocimientos sobre electricidad todos las usamos creamos una asignatura obligatoria donde se enseñen conceptos básicos sobre electricidad pues déjenme decirle querido amigo mío que si todas estas materias deberían ser obligatorias también quizás no en la universidad pero si en las escuelas si la gente supiera lo básico de gimnasio no iría a querer rebajar entre días creando un efecto rebote en su organismo que es más dañino y que al final que va a repercutir en los gastos que tiene que hacer el estado si todos supiéramos lo básico de electricidad no habría ñames no habría ñames y todos sabríamos que no debemos volar una jodida chichigua cerca de un maldito cable con 10.000 voltios si supiéramos lo básico de cuidar la salud no nos automedicamos para ser animal que te automedicas ni estaríamos siendo estafados por vendedores de TRC a esta altura de juego con internet con tanto con tantos recursos para investigar y todavía gente dejándose estafar por lo jodido necesito eso si supiéramos lo básico de leyes no nos dejaríamos estafar de un abogado corrupto si supiéramos lo básico de ganadería y similares no estaríamos por ahí diciendo que todos deberíamos ser vegans de la noche a la mañana o que se puede explotar los recursos síndicos de un país sin importar el mañana o siendo ministros de medio ambiente no diríamos la estupidez de que una mata de aguacate es igual que cualquier otro árbol si supiéramos lo básico de arquitectura sabríamos cuando el arquitecto nos está haciendo un disparate que puede arriesgar la vida de nuestra familia la especialización es para hormigas dice Freddy Vega en una charla de por qué nunca deberíamos parar de aprender sin embargo nosotros llevamos 10.000 años aprendiendo a subsistir y aprendiendo todos los básicos de todo aquello que garantizaran nuestra supervivencia para que el gurú de turno te diga que tienes que enfocarte en aprender una única cosa en la vida no la humanidad no ha evolucionado para eso si supiéramos lo básico de química no habría tanta gente antivacunas arriesgando el resto de la humanidad por su estupidez ojo no es que tengas que saber de todo mucho pero como profesional deberías saber lo básico de cada área del saber porque está claro que un médico un abogado un arquitecto o un químico no necesita programar para desempeñar bien su labor pero a lo mejor tener nociones básicas de programación hace que despierten a ellos un interés por tecnologizar su sector puede ser más eficiente con la ayuda de la tecnología aunque también podría intentar hacerlo por su propia cuenta y realmente esto sí sería una ligera estupidez y una pérdida de tiempo lo que nos lleva al siguiente punto la universidad no forma técnicos están obligadas a formar profesionales miren erróneamente muchas personas entienden que van a la universidad a aprender un oficio y ya lo cual no es cierto mis estimados pues al menos en el papel y en la teoría estos centros estudiantiles tienen la obligación de formarte como profesional que tú te topes con pilas de profesores charlas de tarea no es culpa de la universidad bueno realmente sí por no poner controles pero ese no es el tema el punto es que un profesional es un ente que está formado en diversas áreas del conocimiento y está por encima del promedio o por lo menos intenta recuerden que estoy hablando de lo que dice el papelito imagínate lo mediocre que es un ingeniero en sistema que no sabe sostener una conversación básica con otro ser humano aunque sea muy buen programador o que salga por ahí diciendo que la tierra es plana es ridículo ¿verdad? o un abogado profesional a nivel general pero tú te imaginas un abogado que no sabe redactar un informe ni siquiera estoy hablando de ortografía sino de coherencia del léxico tú eres un profesional mi hermano un administrativo de una empresa que no sabe interpretar un gráfico estadístico un ingeniero industrial que no sabe las repercusiones físicas que puede tener en su cuerpo no descansar o que las ignore cuando se la den o un ingeniero de sistema que le valga madre los recursos que gaste su aplicativo sin pensar en el medio ambiente y que todo el planeta se puede joder por una variable mal declarada por cierto sería un muy buen tema para un libro como el mundo se fue a la mierda por una variable mal declarada sería interesante para los programadores que les gusta escribir ahí está les regalo ese tema bueno el punto es que este tipo de pensamientos estúpidos es lo que intenta mitigar la enseñanza y formación en esas materias de relleno imagínate tú supuestamente profesional diciéndole que lo que de lo mío guau guau a Pepín Corrip o de qué carajos vas tú a hablar con José Selma si te topas en una reunión del trabajo por ejemplo y está esta figura ahí que te puede ayudar a catapultar algún proyecto tuyo de qué van a hablar cómo te vas a dirigir a tú supuestamente graduado supuestamente profesional pero lo único que tú sabes de cosas técnicas cosas de las cuales él no sabe cómo te vas a comunicar tú con el jefe principal de la empresa laboral en la que laboras si tú solamente eres buen técnico de hecho los peores jefes son aquellos que por ser buenos técnicos los ascienden a ser encargados búsquenlo por ahí están los datos y búscate si tú tienes un jefe que consideras malo ojo ojo malo pero no dentro de la perspectiva de que es un jefe exigente porque vamos a ser sinceros tampoco hay quien hace más vago de la cuenta hay mucha gente que son muy vagos y creen que todo jefe que exige es malo no yo no me refiero a eso me refiero a otras cosas que quizás hablaré en otro video por eso no es el tema el punto es que mientras más buen técnico es un jefe peor jefe es búsquenlo pónganse a mirar observen no me crean a mí siempre constaten las informaciones que yo le doy de hecho la universidad con este tipo de materias intenta crear en ti un pensamiento crítico que tú no creas todo lo que te dicen a pesar de que haya profesores por ahí que te digan cree en mí porque sí o porque lo digo yo como ciertos profesores por ahí que hacen video y dicen el punto 5 porque yo lo digo es malo yo voy más lejos la universidad hasta cierto punto hasta etiqueta y protocolo debería enseñar en toda la carrera si usted quiere ser técnico vaya al infotep o al ITLA o al ITS o al instituto técnico que esté en el país que tú vivas en el infotep en 6 o 7 meses usted adquiere los conocimientos básicos técnicos de casi cualquier carrera que den en toda la universidad del país o sea si usted decidió durar 4 años mínimo en una universidad y gastar en promedio 35 mil dólares aproximadamente en ese tiempo caramba aprovecha la universidad para lo que es una herramienta para formarte como un profesional y en ese intento de formarte como profesional las universidades se evocan por la enseñanza de la programación en sus carreras como materia complementaria la enseñanza de la filosofía para fomentar el pensamiento crítico la enseñanza de metodología de la investigación investigación o método con diferentes nombres para enseñarte los pasos que tú debes que tú debes agotar antes de creer una información no crean la creencia de él en la iglesia un profesional no cree un profesional debe estar seguro de lo que va a hablar en su mayoría en su mayoría no diga yo creo porque si usted cree significa que usted no hizo la mínima investigación haga la investigación y según la investigación basándose en su criterio personal y su investigación que usted hizo de su opinión yo opino yo entiendo según lo que investigue puedo concluir mis conclusiones me llevan a cuando usted dice yo creo inmediatamente le llega al cerebro de la persona que lo está escuchando claro si es un buen profesional que usted no hizo el mínimo esfuerzo en siquiera investigar esa creencia que usted tiene ojo aquí no estamos hablando de religión estamos hablando de creencias a nivel general el crecimiento interno bruto que dicen anualmente que se da yo no creo en eso pero los datos están ahí una cosa es que los datos no sean una medición correcta porque realmente medir el crecimiento de un país solamente basado en el PIB es ilógico es inhumano pero usted no puede decir que la medición es falsa la medición está ahí anualmente crecemos sea cual sea el mecanismo por el cual se crece yo no sé pero se crece anualmente lo desconozco y otra cosa como profesional si usted no sabe algo dígalo no yo no sé desconozco ese tema usted queda más en ridículo cuando usted cree saber algo y está seguro de esa creencia sin siquiera haberla investigado porque con una investigación básica la mayoría de las creencias que usted tiene en torno no a factores religiosos vuelvo y repito se desmontan o sea me refiero a las creencias estúpidas ¿verdad? en este intento de formar profesionales las universidades se evocan a la enseñanza de estas materias complementarias como dije previamente para que usted reprenda a redactar un jodido informe para que usted aprenda a escribir para que usted no salga por ahí con incoherencias es que la universidad le da redacción o español como se llama ¿y las bases de datos para qué? la discusión sobre enseñar a programar a todo el mundo gira en torno a la capacidad de enfrontar y resolver problemas de determinada magnitud se estudia el problema se dividen en fragmentos más simples y se construye una solución de hecho no es necesario aprender ningún lenguaje en concreto con pseudocódigo es más que suficiente a mi juicio y las bases de datos son las que nos permiten almacenar estos análisis también conocer las diversas formas formales de una base de datos nos ayuda a analizar de forma más efectiva los procesos institucionales de cualquier proyecto que nosotros deseamos realizar es una manera de organizar la cabeza para afrontar cualquier tipo de problema complejo problemas de diversa complejidad vas a tener que afrontar a diario y muchos sin importar el área profesional bueno excepto que seas una botella si eres una botella o hijo de papi y mami son otros 500 los datos y su manipulación son tan importantes hoy en día que las empresas pagan millones para que se lo interprete y no es que yo quiero que tú seas experto en DBA pero créeme que conocer lo básico de ella te garantiza realmente no lo básico aprender a nivel intermedio base de datos te garantiza un mayor desempeño en la mayoría de áreas que tú vayas a desempeñar ya realmente en este punto no hay mucho que explicar dominar las formas normales despierta el pensamiento y el análisis de procesos como tú no te imaginas aprender base de datos para mí es mucho más importante que aprender a programar y yo soy programador sin embargo para mí es más importante base de datos que aprender a programar un lenguaje de programación para carrera no informática estamos hablando claro está sin embargo las bases de datos difícilmente se entiende si no se domina lo básico de programar y programación cuál lenguaje de programación aprender bueno el usuario final que es el que interactúa con las aplicaciones o la web no le interesa saber en qué lenguaje de programación está desarrollado un programa ellos sólo quieren interactuar con él y que cubra sus expectativas mi recomendación y la que le comparto a todos mis alumnos es elija el lenguaje de programación que les sea más fácil aprender el que en menos tiempo posible pueda ver sus ideas hechas realidad olvídese de los que le aconsejan trabajar con este o aquel lenguaje y diga porque fulano es el mejor porque me engano es el que más se usa eso al usuario final no le interesa Mark Zuckerberg no pensó en eso cuando creó Facebook él usó el lenguaje de programación que le fue más fácil aprender y que en el menor tiempo posible hizo posible su idea de manera particular ojalá y tú elijas echar para que de esa forma haya una posibilidad de que me contrates para una clase particular o que compres un curso cuando yo me animé a hacer alguno sin embargo si eres uno de mis estudiantes universitarios es probable que veamos JavaScript Python o C++ claro primero vamos a trabajar en Upsane la lógica y resolución de problemas luego Raptor para la resolución de problemas mediante diagramas de flujo y dependiendo del nivel avanzaremos o llegaremos hasta donde podamos porque la idea no es abrumarte con un montón de contenido sino que aprendas y un día me invites una cerveza en agradecimiento claro pero yo la compro no vaya a tener una vaina rara me he hecho una vaina rara y no sé yo no confío en estudiantes si no puedes aprender a programar al menos infórmate si piensas que no puedes aprender a programar o no tienes el interés de hacerlo podría valer la pena al menos entender de qué se trata y averiguar por lo menos tengo una noción básica te darás cuenta de que tiene mucho que ver con lo que haces como darle solución a problemas cotidianos en el trabajo estudio hogar y optimizar procesos que te ayuden a procesar grande cantidad de información conclusión los estudiantes que aprenden a programar a nivel básico con tan solo la lógica básica y dominen las bases de datos a un nivel intermedio estarán mejor preparados para la revolución tecnológica que se extiende por todas las culturas y derriba fronteras el futuro va a demandar no solo programadores sino profesionales que dominen el pensamiento computacional y que lo sepan llevar al campo de la medicina biología diseño artes es más el cantante de Black Eyed Peas no me acuerdo Lil Algo no sé el cual es músico ha implementado técnicas de programación en la industria musical de hecho él es uno de los tantos que recomienda que todo el mundo debería saber programar en lenguajes de programación o sea se va más allá pero yo no estoy tan de acuerdo con esa parte solo con aprender a programar eso le voy a dejar un video en la descripción las tarjetas también con ese video le voy a dejar un enlace a ese video para que lo vean muy chulo muy chulo muy lindo programar permite crear algo nuevo e importante para uno y para los demás lo dejo con esa bella y hermosa frase si él es estudiante de mi materia como yo considero muy importante que un profesional tenga un set básico de conocimientos en el portal revisen un pequeño examen de cultura general que no tiene nada que ver con informática ni programación que les voy a dejar habilitado a partir de la segunda semana de clase en el horario establecido para la clase de esa forma van viendo el fuete que se avecina y así se van retirando los que entiendan que que no van a poder aguantar y eso es todo por esta ocasión no dejes de comentar que te han parecido estos puntos de vista en la caja de comentarios suscríbete al canal activa la jodida campanita de notificaciones y dale like si te ha gustado y si no te vale madre pues dale dislike eso ha sido todo hasta la próxima chao 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 y si te ha gustado